porque venimos como siempre adorar y exaltar el nombre del Señor puedes cerrar tus ojos un breve momento levantar tus manos y decirle reconozco que no hay otro como tu Señor no hay otro como tu Señor te adoramos, te bendecimos Dios el más grande y digno de alabar yo vengo a tu presencia a adorar yo doblo mis rodillas ante ti ahora si todos juntos cantamos Dios el más grande y digno de alabar me ayuda al enemigo derrotar el gozo de mi vida eres tú te adoramos Jesús Señor yo quiero levantar mi voz quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor solo tú solo tú eres Dios eterno solo tú transformas mi ser te adoramos Señor Dios el más grande el más grande y digno de alabar yo vengo a tu presencia a adorar yo doblo mis rodillas no hay nadie no hay nadie más grande que nuestro Dios digno de alabar Dios el más grande y digno de alabar me ayuda al enemigo derrotar eres nuestro gozo el gozo de mi vida eres tú que alguien levante la voz con los ojos Señor yo quiero levantar mi voz quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor solo tú eres Dios eterno solo tú transformas mi ser Aleluya Señor yo quiero levantar tu amor quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor solo tú eres Dios eterno solo tú transformas mi ser te adoramos Dios cuán grande cuán grande es sido tu obra que estés mira Dios confiamos en tu amor Aleluya solo solo él puede transformarnos solo él puede por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor solo tú solo tú Señor por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Te amo Señor, Dios eterno Solo tu canción, solo en paz, mi ser Vamos a subir la voz una vez más A Dios grande Señor, no quiero levantar Quiero agradecerte por tu obra Mi vida, oh Señor Ha sido por tu gracia Ha sido por tu misericordia Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas Y seré Señor, no quiero levantar Te agradecemos Quiero agradecerte por tu obra Mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas Mi ser 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 Gracias.